Me llamo Ana María Acevedo García. Llevo desarrollando mi actividad profesional en Favas La Estela. He emprendido en el medio rural por dos circunstancias, unas externas y otras internas. Las externas fue la crisis de la construcción que golpeó nuestro país hace unos cuantos años y me expulsó de mi actividad profesional en lo que yo me había formado, que soy arquitecto. Y las internas fue que esto era un negocio ya desarrollado por mi familia. En el medio rural no tenemos los mismos servicios que en un entorno urbano, pero la calidad de vida es mucho mayor y tenemos otras ventajas. Yo tengo dos hijos pequeños y conciliar en el medio rural es complicado, pero me imagino que también lo será en un entorno urbano. Nosotros somos productores de Favas Turiana y Alubias Verdinas, marca de garantía y cubrimos un poco todo el proceso. Desde la siembra, nosotros producimos todo lo que vendemos, sembramos, cuidamos todo el proceso de desarrollo de la plantación, cosechamos y luego transformamos. Desgranamos, seleccionamos, envasamos y comercializamos.